El sindicato médico de Málaga pide una orden de alejamiento para un usuario del centro de salud de Torre del Mar que ha obligado a la policía a intervenir en más de 20 ocasiones por amenazas de muerte al personal sanitario y que el pasado viernes hirió a un vigilante de seguridad que intentó reducirlo. El Ayuntamiento de Vélez Málaga tendrá que abonar 1.200.000 euros por 66 minutos impagadas por los servicios prestados por un abogado entre 1985 y 2012. Muchos de los servicios prestados por este letrado estuvieron relacionados con la defensa del Ayuntamiento veleño en la causa judicial abierta por el expediente de segregación de Torre del Mar. La inflación se frena pero los alimentos siguen acumulando una subida de los precios de casi el 13% en un año en la provincia de Málaga. El coste de la cesta de la compra se nota y mucho en el bolsillo de los malagueños. Eso sí, el precio de la electricidad, el gas y otros combustibles ha caído casi un 30%. En deportes estamos pendientes del cuarto partido de las semifinales en la Liga ACB en el que el Unicaja tratará esta noche de igualar la serie en la que se enfrenta al Barcelona. Tras la derrota del domingo, el Carpena tratará de ser decisivo para forzar el desempate en la ciudad condal. Saludos. La inseguridad que está generando un usuario en el Centro de Salud de Torre del Mar ha llevado al Sindicato Médico de Málaga a pedir que se le imponga una orden de alejamiento a este servicio sanitario. La policía ha tenido que intervenir en más de 20 ocasiones por amenazas de muerte al personal cuando le niegan medicamentos para drogarse. Y el pasado viernes hirió a un vigilante de seguridad que trató de reducirlo. Juan Fran Hierro, ¿cuál es la situación? El Sindicato Médico de Málaga pide una orden de alejamiento para un usuario del Centro de Salud de Torre del Mar que tras más de 20 intervenciones de la policía por amenazas al personal del servicio de urgencias, el viernes agredió físicamente al vigilante de seguridad de este centro sanitario. Desde este sindicato han recordado que desde hace varias semanas esta persona acude a diario al ambulatorio portando cuchillos o machetes exigiendo con amenazas de muerte medicamentos para drogarse. Desde el Sindicato Médico vuelven a denunciar una nueva agresión en el Centro de Salud de Torre del Mar, unos hechos que no van a tolerar y que ya insisten a la justicia que tome medidas en este asunto antes de que pueda ocurrir una desgracia mayor. Yo creo que ya está bien que se implicaran un poquito los señores jueces y las señoras juezas y que le impusieran a este hombre una orden de alejamiento, por lo menos de aquel centro de salud, porque cualquier día va a haber algo más gordo que un cruce de palabras. Ya se le pilló con navajas, con cuchillos y ayer ya fueron agresiones con amenazas de muerte. Un señor que ha estado en la cárcel, que acaba de salir, yo creo que con un juicio rápido, que se le impusieran aunque fueran dos semanas, tendría que volver a la cárcel y dejaría de importunar y dejaría de dar por saco a los servicios de urgencia que lo único que hacen es trabajar y mirar por la gente. Ya está bien, señores de la Judicatura, miren un poquito por nosotros. Seguramente si esto pasara en sus juzgados no lo iban a soportar y Dios quiera que no les pase, pero esto es increíble e inconcebible que siga pasando. Pedimos una orden de alejamiento, cuanto más urgente mejor, para evitar que este señor siga yendo por los centros de salud y concretamente por el centro de salud de Torre del Mano. Dios quiera que no vaya a mayores, si hay una orden de alejamiento da la posibilidad de automáticamente que el señor esté endurreando por allí, llamar a la policía y la policía lo detendría, pero ahora mismo muchas veces va la policía y no puede detenerlo, ni lo detiene. Esperemos que la cosa no vaya a mayores porque más denuncias no se pueden hacer. Una situación que se está volviendo insostenible para los profesionales sanitarios e incluso para los ciudadanos que acuden al centro de salud en cuestión, quienes se sienten abrumados y asustados cada vez que ocurre un hecho como este. La Guardia Civil ha realizado este martes una operación contra el narcotráfico y la comisión de robos en varios puntos de la provincia de Málaga. Agentes de paisanos y uniformados han registrado y detenido a algunas personas. Torros y Nerja han sido dos de los municipios en los que se han desplegado los efectivos de la benemérita. En el segundo caso se han practicado al menos cuatro detenciones, tres varones y una mujer, todos de mediana edad. Entre los hombres hay individuos de nacionalidad española y marroquí. Entre los registros y las detenciones practicadas en la localidad nergeña se han incluido negocios de peluquería de caballero y al menos dos viviendas situadas en edificios de distintas urbanizaciones. Según Diario Sur, el fuerte despliegue de efectivos de la Guardia Civil ha provocado una avalancha de mensajes a través de las redes sociales en el municipio. El Ayuntamiento de Vélez Málaga tendrá que abonar 1.200.000 euros por 66 minutos impagadas por los servicios prestados por el abogado granadino Antonio Tastet entre 1985 y 2012. Muchos de los servicios prestados por este letrado, ya fallecido, estuvieron relacionados con la defensa del Ayuntamiento veleño en la causa judicial abierta por el expediente de segregación de Torre del Mar. El juzgado de lo contencioso Administrativo 4 de Málaga dictó sentencia en marzo de 2021 reconociendo los derechos de los herederos del letrado granadino. La cantidad total a la que tendrá que hacer frente el consistorio veleño suma 1.223.000 euros para hacer frente al pago, que no cuenta con la consignación suficiente en el presupuesto municipal de este 2023. La Junta de Gobierno Local acordó el 26 de mayo la elaboración de un plan de pago en tres años. La secretaria general del PSOE en Torros, Marinieve Ramírez, que encabezará la candidatura socialista por la provincia de Maracá al Congreso de los Diputados en las elecciones del 23J, ha confirmado que tras el pleno de investidura de la nueva corporación torroseña, seguirá siendo la portavoz de su grupo en este ayuntamiento. El Comité Federal del PSOE aprobó el pasado sábado las candidaturas al Congreso y al Senado para las generales del próximo mes de julio. Ramírez, que va a ser una de las caras nuevas de los socialistas para esta nueva cita con las urnas, ha indicado que van a ser unas elecciones muy importantes en las que los españoles nos jugamos dos modelos de país. Una enorme responsabilidad en unas elecciones que son muy importantes, unas elecciones donde nos jugamos dos modelos de país, el modelo que propone el PSOE, un modelo progresista que avanza, o el modelo peor, que es el del ruido, que nos proponen las derechas y la ultraderecha actualmente. A mí me gustaría resaltar que nosotros nos presentamos a estas elecciones con un verdadero aval, el aval de haber mejorado la calidad de vida de la gente, de haber mejorado la vida material de la gente, además de seguir ampliando y ensanchando derechos y libertades. También tengo que decir que voy a quedarme en Torró, voy a seguir siendo la portavoz del grupo municipal en el municipio de Torró, porque además no entiendo otra manera de seguir defendiendo los intereses de mis vecinos y mis vecinas allí donde mi partido estima oportuna. Y en este momento creo que también tengo que defender los intereses y todas aquellas cuestiones que están pendientes con el municipio de Torró, también el Congreso de los Diputados, por lo que es un auténtico orgullo llevar el nombre de Torró, llevar por bandera mi municipio allá, como digo, donde mi partido y mis vecinos y vecinas quieran. Una colisión en cadena en el túnel de San José a las 7 y cuarto de la mañana ha provocado este martes más de 10 kilómetros de retenciones de entrada a Málaga desde la Asarquía. Este martes por la mañana una colisión en cadena en la que estuvieron implicados casi 10 coches ha provocado el bloqueo de dos de los tres carriles de la Ronda Este en sentido a Torremolinos en el interior del túnel de San José, donde se llegaron a vivir momentos de incertidumbre hasta que llegó la Guardia Civil y ordenó el tráfico. El accidente que se produjo sobre las 7 y 20 de la mañana bloqueó el paso de los coches por el carril central e izquierdo dentro del túnel, lo que complicó las labores de organización de la circulación, llegando a acumular una retención de 12 kilómetros. A pesar de ello, a las 9 y media de la mañana ya se había conseguido liberar parte de las retenciones. Los servicios sanitarios que se desplazaron a la zona del accidente no tuvieron que atender a ningún herido de consideración. Los exámenes de la PBAU en Andalucía Antigua Selectividad han comenzado este martes con la prueba de lengua española y literatura en la que los estudiantes han podido elegir entre un fragmento de la Casa de Bernarda Alba de Lorca y una editorial del país sobre digitalización. Muchos nervios, por lo que se juegan los 9.200 jóvenes que van a realizar este año este proceso en la provincia de Málaga. Hoy ha dado comienzo la selectividad y los alumnos han realizado ya sus primeros exámenes. Nervios, mucha concentración y también tensión acumulada son algunos de los principales problemas que deben afrontar en estos días para superar esta prueba académica. Personalmente no he tenido muchos nervios estos últimos días, aunque bueno, esta mañana al llegar aquí pues lógicamente pues sí que... y mientras está en la expectativa de qué cae, qué no cae, qué va a caer. Para mí el día duro realmente era este, porque hoy eran lengua, historia, que son un poco las asignaturas con más contenido y tal y bueno, yo creo que cuando termine este día ya me ha quedado como un poco más relajado y como para recuperar energía para los próximos días. La lengua siempre ha sido una asignatura que a muchos le ha costado y yo he visto un ambiente que en general ha sido un ambiente que dice, bueno, el examen ha salido bien, vamos a por lo siguiente. Pero yo creo que lo he visto en otras comunidades, hay algunas asignaturas que quizás vamos un poco más desconcertados de la cuenta pero al final no sabemos lo que nos vamos a encontrar hasta que veamos el examen y al final toca afrontar eso, lo que nos encontramos y ya está. El primer examen que han realizado el de lengua y literatura ha servido como primer contacto para determinar cómo pueden sucederse el resto de pruebas. Nos han preparado bastante bien, yo no tengo ningún tipo de quejas, hemos hecho muchísimos ejercicios de selectividad, hemos hecho muchísimos exámenes y al final es que las preguntas son siempre las mismas, es que en biología, en química, en matemática las cosas se repiten, es que no hay vuelta de hoja, es lo mismo y la historia es la que es. En principio un poquillo nervioso, pero bien porque he estudiado y tal y los exámenes, lo que he visto que he hecho ahora uno, no son en teoría muy complicados, así que con lo que he estudiado y ahora cómo son, en principio bien, para que un poquillo nervioso por cómo es y tal. Hombre, un poquillo si sientes porque si no la consigues tienes que buscarte otra carrera o no puedes entrar en esa, pero un poquillo de presión sí hay, pero tampoco es, vaya, yo no siento una presión tampoco muy grande. El objetivo principal, conseguir la nota suficiente para acceder a la universidad y no dejarse llevar por los nervios propios de una situación como esta. La tercera edición del torneo de golf contra el cáncer Costa del Sol a Sarquía, que se disputa este sábado, ha completado en apenas dos semanas su cupo de 150 jugadores inscritos y la organización ha tenido que abrir una lista de espera provisional hasta comprobar si se puede ampliar alguna plaza más. La competición deportiva se realiza a beneficio de la lucha contra el cáncer. Tras el éxito de las dos primeras ediciones, el comité organizador decidió dar un salto de calidad hermanando el torneo en el camino a la SolenCat 2023, que está llevando la copa por toda la provincia desde hace semanas. Destacan que en tan solo tres ediciones ya se ha conseguido el objetivo de consolidar el torneo de la prueba de golf solidaria más importante de la comarca de la Sarquía. El siguiente reto consiste en obtener fondos que se van a destinar a la investigación contra el cáncer y a los servicios gratuitos que la asociación presta en esta comarca. El torneo se celebrará este sábado, día 17 de junio, con dos salidas a tiro, una a las ocho y media de la mañana y otra a las tres de la tarde. Las listas del torneo llevamos dos semanas cerradas, hemos tenido un éxito rotundo. En tres años se ha convertido en todo un referente de torneos solidarios. Esto nos permite la obtención de una pequeña ganancia. Tener recursos para dedicarlos al cuidado del enfermo y sus familiares, porque no podemos olvidar a los familiares de los enfermos de cáncer. Me siento súper privilegiada que por parte de Baviera Golf me seleccionara a mí como subrepresentante en la organización de la Sorgen Cup, puesto que se trata de un torneo tan importante a nivel femenino y que sobre todo porque viene por primera vez aquí a España, pero es que viene a nuestra casa, a Málaga. Y qué menos que apoyar a la Asociación contra el Cáncer, que tanta necesidad tiene en estos momentos. Es una enfermedad que por desgracia aparece en cualquier momento, en cualquier familia. Creo que en los tiempos en los que corres tenemos que sumar todo y apoyar esta causa que tanta necesidad tiene. El Paseo de Larios de Torre del Mar acogerá el domingo los actos con motivo de la proclamación de la Virgen del Carmen como patrona de esta localidad. El Obispo de Málaga, Jesús Catalá, presidirá una solemne eucaristía el próximo domingo 18 de junio con motivo de la proclamación de la Virgen del Carmen como patrona de Torre del Mar. Con tal motivo, la imagen será trasladada en un recorrido de ida y vuelta al altar efímero que se situará en el Paseo de Larios. Estamos todos súper orgullosos, pero la verdad es que no es solo la hermandad, es el pueblo entero y nuestra parroquia, claro. Estamos muy, muy orgullosos por este nombramiento que ya, la verdad es que ya era patrona porque aquí a cualquier persona que se le preguntaba que, pero bueno, pero es que no es patrona, que la gente ya, las personas que venían de fuera, todos la tenían allá como patrona. Pero la verdad que ahora cuando nos dieron esta noticia ya oficialmente como patrona por el Obispo de Málaga, pues muy orgullosa la hermandad, muy orgullosa, la verdad. La banda de música Las Golondrinas estrenará para esta ocasión la nueva marcha procesional Carmen Madre y Patrona del joven compositor veleño José Miguel Navarro. En la plazuela del párroco José Rodríguez también se bendecirá el nuevo retablo cerámico situado en el lateral derecho de la fachada principal del templo, obra del artista cordobés Javier Aguilar. A las nueve de la mañana saldrá ella, nuestra titular, sobre unas andillas y caminará hasta mediación del Paseo del Ario y allí pues estará el altar de campaña donde se posará ella sobre su trono antiguo. Una vez termina la misa pues ya regresará ella igualmente con su andilla y se bendecirá un mosaico donde se pondrá en la puerta de la parroquia donde se titula ya ella como patrona. Como recuerda la hermandad de la Virgen del Carmen, el patronazgo que se conmemora fue aprobado por el Papa Francisco el pasado 11 de octubre de 2022. En Canillas de Albaida celebrarán San Juan un año más con un fin de semana repleto de actividades y donde no faltará el componente solidario de este pueblo del interior de la Axarquía. El sábado 24 comenzarán las actividades con la representación teatro musical femenino en plural que será el preámbulo de la romería del domingo. La misa en la ermita de Santa Ana contará con la participación del coro Romeros del Rosario, después se hará el camino hasta la fábrica de la luz donde se realizará la acampada. En esta edición se recogerán donativos de 5 euros para colaborar con la investigación de la atasia, de la angiestasia, una enfermedad que por el momento no tiene cura y que afecta en la provincia de Málaga a unas 40 personas. Es de mucho acierto, de muy buen talante el hecho de hacer una fiesta popular y a la vez relacionarla con un hecho benéfico, un hecho benéfico que viene a ayudar y a mejorar la vida de mucha gente. Comenzamos ya el sábado 24 de junio por la noche con una representación teatral en la plaza del pueblo, teatral musical. El domingo 25 de junio a las 10 será la misa en honor a San Juan, en nuestra ermita de Santa Ana, la que está coronando el pueblo de Canillada Albaida y desde allí al finalizar la misa pues desayunaremos antes de comenzar la romería. Hay una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura ni ahora mismo tiene una medicación paliativa, digamos, de retrocederlo. Entonces la cuestión es que la única forma que hay ahora mismo es investigar, investigar y más investigar. La inflación se frena, pero los alimentos siguen acumulando una subida de los precios de casi el 13% en un año en la provincia de Málaga. El coste de la cesta de la compra se nota y mucho en los bolsillos de la ciudadanía. Eso sí, el precio de la electricidad, el gas y otros combustibles ha caído casi un 30% en los últimos 12 meses. El IPC modera su subida en Andalucía al 3,7% interanual en mayo con los alimentos al 12,4% y la inflación acumulada se sitúa en la comunidad andaluza en el 1,9% en el quinto mes del año. Con ello la tasa andaluza es superior a la nacional. Por debajo de la tasa andaluza se sitúan el resto de comunidades autónomas. Los precios han subido sobre todo en alimentos y bebidas no alcohólicas, seguidos del tabaco y de los restaurantes y hoteles. Por provincias donde más se ha incrementado los precios ha sido en Cádiz y Málaga, con un 4,1% cada una, seguidos de Granada y Sevilla. En general la moderación de la inflación se debe al menor coste de los carburantes y el abaratamiento de alimentos como la leche, el queso, los huevos, el pescado y el marisco. España sigue manteniéndose entre los países con menor inflación de la Unión Europea, lo que mejora la competitividad de las empresas y de la economía española. En enero y febrero de este año crecieron las ventas en cuatro de las ocho provincias andaluzas. La mayor subida corresponde a Málaga, un 39% más que en los dos primeros meses del año pasado, hasta alcanzar los 530 millones. Málaga bate récord histórico de exportaciones con 819 millones de euros en ventas y se convierte en la provincia que más crece en el primer trimestre de 2023, con un ascenso del 27% respecto al mismo periodo del año anterior. Es el 7,9% del total de Andalucía, cuenta con una tasa de cobertura del 98% y cuenta con una balanza comercial en negativo con menos 13 millones de euros, que se debe a unas importaciones por valor de 832 millones de euros, que suben un 20%. En relación con los productos, las grasas y aceites animales o vegetales son líderes en exportaciones de las que el 91% corresponde al aceite de oliva, seguido de las frutas, la carne y despojos comestibles, así como las máquinas y aparatos eléctricos. Destacan los combustibles minerales, capítulo que experimenta la segunda mejor subida del top 10, multiplicando sus ventas por tres, con un alza de más del 220%, el 5,5% del total y 45 millones de euros. Unicaja afronta esta noche el cuarto partido de su serie de semifinales ante el Barcelona. Los de Ivonne Navarro necesitan un triunfo para forzar el empate y evitar quedar eliminados. Unicaja no quiere rendirse Los malagueños disputan esta noche a partir de las 9 el cuarto episodio de la serie de semifinales ante el Barcelona, con un 1-2 abajo y con la necesidad de lograr la victoria para que el sueño de pelear por el título siga vivo. Los andaluces se encomiendan a un Carpena que los llevará en volandas y al gran baloncesto que han desarrollado durante toda la temporada, con el objetivo de forzar el quinto partido ante los azulgrana, que fueron superiores hace tan solo dos días. Pero ya lo dejó claro Ivonne Navarro. No se rinden. Que esto no se ha acabado. Puede quedar uno, pueden quedar dos. ¿Cuántos partidos le podemos ganar al Barcelona de cinco? Dos. Ya les hemos ganado dos. Estamos ahora en el segundo bloque de cinco partidos. ¿Cuántos les podemos ganar? Dos. Pues igual son los dos próximos. Veremos. El Málaga ya tiene su primer fichaje de cara a la próxima temporada en la siempre complicada Primera Federación. Se trata de Diony Villalba, delantero malagueño de 33 años, que llega libre procedente del Atlético Baleares y es todo un experto en esta categoría de bronce del fútbol español, como demuestran sus 168 goles. Bueno, estoy aquí encantado de jugar en el equipo de mi tierra. Al final siempre he querido jugar en el Málaga Club de Fútbol. Y bueno, pues lo he conseguido. Ya estoy aquí. Ahora toca, pues ya te digo, trabajar mucho. Va a ser seguramente un año complicado. Y entre todos, pues tenemos que sacarlo. Un reto importante. Está claro que, bueno, después de muchos años, el Málaga baja a no categoría profesional y con todo lo que conlleva, pues está claro que va a ser un año complicado. Pero al final, bueno, pues con trabajo, con ilusión, con esfuerzo, con todo eso, se pueden conseguir cosas muy bonitas y está claro que entre todos lo vamos a conseguir. Dioni, es solo la primera de las muchas incorporaciones que debe hacer el Málaga en este mercado estival y precisamente de cómo hay que confeccionar la nueva plantilla. Habló en área malaguista alguien que sabe mucho de esto, la leyenda blanque-azul Salva Ballesta. Y yo tengo una cosa clara. Yo creo que el Málaga, si quiere optar por el ascenso, tiene que confeccionar una plantilla de la categoría. Aparte, a lo mejor que tenga dos, tres jugadores un poquito diferenciales en el sentido que han jugado más alto. Incluso te voy a decir que no es que vengan de arriba abajo, sino que se pueda permitir el lujo para gobernar un poquito el vestuario, para los momentos difíciles. Pero como pensemos que este año el mercado de fichajes lo vamos a traer con nombres y querer hacer ese equipo con gente ya que va de arriba a abajo, yo creo que sería el mayor error. Tenemos el deportivo, cuarta temporada que se queda en la categoría. No va a ser nada fácil. Para la jornada de este miércoles seguirán los cielos soleados con tramos nubosos a lo largo del día en la Exarquía. En los municipios del interior de la comarca las máximas serán de 31 grados y las mínimas de 11. Y en la costa encontraremos máximas en torno a los 27 grados y mínimas que serán de 21. Vientos variables flojos. Hoy acompañamos la información del tiempo de esta fotografía que nos ha enviado desde Caleta de Vélez Gonzalo Pérez. Vamos a acabar con una gran noticia para los amantes de la música y una vez más tiene que ver con la 62 edición del Festival de la Cueva de Nerja donde se ha confirmado este martes una nueva incorporación al cartel Luz Casal que presentará en el Auditorio Energeño su nueva gira y nuevo álbum, la que es una de las voces femeninas más importantes de la música española y reconocida internacionalmente estará el 27 de julio en los Jardines de la Cueva. Las entradas ya se pueden adquirir en malagaentradas.com y en el Corte Inglés. Con esto nos vamos a despedir hoy. Gracias por seguirnos.